Canción, La Paloma, Me Olvidó, cantante, Agustín Ábalos, autor, compositor, Darío Sorzano, editora musical, Música de México. Al volar, 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 la paloma se extravió, la paloma me olvidó, al volar, 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 Al volar, 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 de mi nido se alejó, mi cariño despreció, al volar, 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 Si tú la ves, pasar volando, dile que estoy, desesperando, Si tú la ves, pasar volando, dile que espero, su amor ingrato, Si tú la ves, pasar volando, dile que estoy, desesperando, Si tú la ves, pasar volando, dile que espero, su amor ingrato,